Sí, Señor ¿Qué me puede dar perdón? Sí, Señor Solo de Jesús la sangre Sí, Señor Dame un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Preciosa sangre Limpia todo el mar No hay otro como tú Sí, Señor No hay otro como tú, Señor Solo de Jesús tiene poder Ayúdete a tu poder Ay, reba, 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 reba Bendice, Señor Todos los pastores ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Sí, Señor Dame un nuevo corazón Sí, Señor Solo de Jesús la sangre Preciosa sangre Limpia todo el mar Limpia de Señor No hay otro como tú Limpia todo el mar Limpia todo el mar Solo de Jesús Tiene poder Limpia todo el mar Limpia todo el mar Señor